¡Tres, dos, uno! ¿Sabes dónde se puede comprar el permanganato? Es algo químico Y yoduro de potasio tenía aquí No sé dónde lo puedo comprar El yoduro de potasio Y mirad, aunque ahora en el vídeo lo explico paso a paso Lo voy a explicar ahora aquí más tranquilito y más al detalle, ¿vale? Pues mirad, súper fácil, lo único que vamos a utilizar es Yo en este caso lo que he utilizado es como estilo maceta de cristal, ¿vale? Aquí es donde se va a cocer el potaje Permanganato, es complicado encontrarlo, aunque yo lo encontré en Amazon, ¿vale? En las farmacias no se venden Permanganato de potasio Esto es 100 gramos, creo Sí, mira, 100 gramos, ¿vale? Agua oxigenada Importante Agua oxigenada de 110 volúmenes mínimo, ¿vale? Tampoco se vende en farmacia En farmacia lo que vais a encontrar es mínimo 30-40 volúmenes Máximo, perdón, 30-40 volúmenes Y no vale ni de coña porque yo ya lo probé 110 volúmenes, ¿vale? Uno que haga espuma Yo en este caso he comprado flota, pero puede ser fiery, lo que pasa es que flota Puede ser 3.000 veces más barato Un vasito para mezclar agua caliente con el permanganato, ¿vale? Esto lo tiene que ir aquí mezclado con agua caliente Y, en este caso, edulcorante de comida, ¿vale? ¿Vale? Sí, edulcorante, ¿vale? Nosotros en la segunda no utilizamos mucho porque la verdad es que no se nota mucho Pero si queréis también lo podéis utilizar Y ya está ¡Vamos! Cállete Y ya está Y ya está ¿Vale? Es ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a gastar el resto que es como 3-4 veces más, es limpia lo que he podido pero se ha quedado el culillo Así que vamos a echar todo el resto, que ya creo que lo tengo todo preparado Y a ver como sale que tendría que salir 3-4 veces más grande Hemos cambiado porque ya no hay bolsas de basura, ya hemos cambiado la toalla antigua de mi perro Así que vamos a la hora, a ver, lo primero, el faily, monoloco es el faily Al favor, un cerdo, no una gallina Yo que cago tengo Se ha notado Y yo, aquí vas a limpiar, y yo por qué no voy a echar bolsa basura a mi, ahoga Aquí vamos a echar el manganato que es, que son 2 botes que lo hemos mezclado ya Mezcla, mezcla, vamos a echar los 2 botes de agua cienada, que nos quedan, que son agua cienada, 110 volúmenes los vamos a echar aquí en el recipiente Esa es lo cocino, loco Ahí, 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 ahí todo, todo, todo ¡Eeeh! 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 ¡Me ha visto! ¡Duele, me ha visto! ¡Monoloco! ¡Finish! ¡Venga! Toma, cochino. ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¿Un tren? ¡Vuelta al lado del tirón! ¡¿Cómo?! ¡Mierda! ¡Vuelta al lado del tirón! ¡Vuelta al lado del tirón! ¡Vuelta en la casa, guay! ¡Mierda, guay! ¡Cuidado, guay! ¡Uno! ¡Nuelta el centro! ¡Jolón, guay! ¡Tres! ¡Vuelta al lado del tirón! ¡No! ¡¿Cuidado al lado del tirón?! ¡Vuelta al lado del tirón! ¡No! y 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